Nada de relaciones personales. Nada de relaciones personales. Mira que lo dijo clarito, ¿eh? Por supuesto, relaciones personales. Y él, el primero, coge y se enrolla con la inspectora. Pero bueno, es que luego coge Río y tosio. Denver se enrolla con una rehén. Berlín con la otra, que de eso ya no quiero ni hablar. A mí él eso me da miedo. Si entran dos y sale uno, no hace falta hacer muchos cálculos. No siempre hay ganancia. ¡Cuidado! Scoo murió y Denver se quedó sin padre. Mi papá siempre ha tenido mucha razón por eso que me decía de que yo tengo mucho más corazón que el cabeza. ¿Qué pasa? No, pero bueno, yo pensaba que sabía lograr peligro hasta que me metí ahí. Y ahí sí que lo supe de verdad. Yo he estado en muchas guerras. Quien te piensa que unos ganan y otros pierden. Todos pierden. Es un atraco, es como una guerra. Cuando piensas que ya has ganado, te jodes. Yo he perdido a mi primo. Denver. Ha perdido a su padre. Yo, que a ver te vi con una mujer y con un hijo, se nos ha ganado. Que no los cambio por nada. Ni por todo el oro del mundo. Pero bueno, para mí es igual. Nada cambia con mi enfermedad. ¿Qué pasa? Yo lo único que quería era pasar mis últimos días sin niñatos que no conocen la vida, haciendo lo que se me pidiera en gana. Yo quiero a mis compañeros, claro que sí que les quiero. Pero, vamos a ver, yo sola no podía hacerlo todo. ¡Alegría, fiesta e ilusión! Porque tienes mil millones, que podríamos haber hecho el doble. Y la gente hubiese estado un poquito espabilada. Tu historia de amor ha mandado a la mierda a vuestro plan de fuga. Sergio, mi hermanito, se empeña en tenerlo todo controlado. Claro que luego la vida va como va. Rezinti, vuela el túnel. No. Rezinti, es una orden, soldado. Vuela el túnel, por favor. No creo que hemos ganado. Pero bien. ¡Dios! ¿Qué quieres que te diga? Eres solo un soldado.